A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bueno, seguimos con este espacio del toque del mediodía Mira, me gustó mucho la entrevista con Dani Fraticelli, puertorriqueño, rock en español El rock en español es una música que en los años 70, 80, se consideraba una música como de rebeldía Y que muchas veces se ligaba al half rock o al rock pesado o al metallic, como también se dice Pero realmente tiene muchos exponentes importantes dentro de ese género Que en lo personal vivimos una etapa en los años 90 Por ejemplo, ahí mencionamos a Maná, ahí mencionamos Enanito Verde Ahí mencionamos a Freddie Mercury, que fue en la banda de Queen Uno de los más, yo diría, el rey, el top del rock en español Marcó una época, o sea, llenando estadios y haciendo hazañas que hasta ahora no se han podido superar Así que muy bonita la entrevista, así que Paola, seguimos con más informaciones Ya desconectamos con nuestra gente de Canal América en los Estados Unidos Pero seguimos a través de nuestro canal de YouTube Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía TV Y síguenos en todas las plataformas, en Facebook Live También en nuestro canal, en nuestras redes de Instagram, Twitter, TikTok Que también estamos en TikTok Mira, Paola, pusimos las imágenes, señor director Pónganmela nuevamente de fondo Porque mañana, mañana regresa al municipio de San Francisco de Macorís Aquí en la provincia de Duarte El presidente de la república, Luis Abinader Ayer estuvimos en la rueda de prensa Que dio la gobernadora provincial de Duarte La licenciada Xiomara Cortés Donde dio a conocer la agenda del presidente Luis Abinader Tenemos las imágenes ahí, señor director La primera, donde están las obras Que va a inaugurar el presidente Luis Abinader Va a estar en el puente de Ugamba Inaugurando este puente que por muchos años Fue demandado por esta comunidad De este sector También estará inaugurando la remodelación Del hospital, ¿cómo se llama? La Bariel Que está en la salida a Nahua Ahí está el director, un amigo, un buen amigo El doctor Abraham Polanco Zafadí Bianco, como le decimos nosotros Sus amigos más cercanos Y entre otras obras Me imagino que también estará visitando Y supervisando otras que están en camino La primera etapa de la cañada grande También se va a inaugurar Me dicen que eso está hermosísimo Bueno, vino con tijeras Qué bueno Así que mañana el presidente regresa A San Francisco de Macorís Así que ya lo saben Todos los provinciales de Duarte A la expectativa Vamos a ver estas obras que fueron demandadas Necesitadas Ahí vemos imágenes de los trabajos Realizados en la cañada grande Que es una obra muy interesante La está encabezando Precisamente el ingeniero Olmedo Cava Director del INDRI Que le corresponde Porque el INDRI es Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos Y agua Entonces es parte del trabajo Así que San Francisco de Macorís Mañana con la visita del señor presidente Entrega obras necesarias Y esperemos Que antes de que se vaya Este año y el próximo Se pueda entregar la primera fase Del hospital regional San Vicente de Paul Se puede entregar La circunvalación Que va a llevar por nombre Machacho González Julio Burel Machacho González Yo espero Bueno ojalá que vaya Por la circunvalación Paulita ¿Qué es lo que le pasa? Cándido Simó Me escribió aquí ¿Qué te dijo Cándido? Dime Me escribió sobre el tema De la señora Elizabeth Elizabeth Silverio Quien fue detenida Aquí dimos la noticia En el día de ayer Por usurpación De funciones Por hacerse pasar por Profesional de De la medicina De la psicología Entre otros Renglones Que tiene que ver Precisamente con El trabajo De niños El trabajo Y la educación De niños especiales Entonces Él dice Que Esta señora La señora Elizabeth Silverio Solo se explica O sea El arresto Contra Elizabeth Silverio Solo se explica Por ser fea Negra Y pelo malo Eso seguro De una forma sarcástica De Debe de ser así Porque yo no entiendo Si no es de una forma Sarcástica Porque de verdad Que esta señora Elizabeth Silverio Supuesta usurpación De profesión De psicología Terapéutica Solo se explica Que sea por fea Así como tú dijo Cándido Simó Por negra Y por pelo malo Dice él Que ella Ha tratado De explicar En voz En cuello Ante los oídos Sordos Que no es Psicóloga Ni la ejerce Sino una empresaria Que emplea Profesionales De la conducta Quienes son Los que aplican El novedoso Método De tratamiento Terapéutico Descubierto por ella Para niños Y niñas especiales Pero ahí Es una contradicción Claro Cómo ella pudo Descubrir este método Si ella no es Psicóloga No entendí Ni es doctora Pero bien Tres Dice él En el caso De la apresurada Dominicano De psicólogos Codoxi Que regula El ejercicio De la psicología En la República Dominicana Esas son las declaraciones De nuestro amigo El abogado Cándido Simón Sobre el tema De la señora Elizabeth Silberio Quien Para muchos Sigue siendo Una persona Creíble Una persona Que ayuda Una persona Que su centro Está aportando A la educación De los niños Especiales Pero mira lo que dice Cándido Simón También La ley No le prohíbe A ella Establecer Esa empresa Como tampoco Impide Que un empresario Ser propietario De un centro Médico Sin ser Profesional De la medicina Un corredor De carro Sea propietario De una cadena De farmacias Sin ser Farmacéutico O un ingeniero Ser dueño De varios Medios De construcción Sin ser Locutor O periodista Siempre En su empresa Laboran Médicos Farmacéuticos O comunicadores De oficios O profesión Oye también Lo que dice Cándido Simón Decimos que la ley Tampoco a ella Le prohíbe Que ella tenga Un centro Clínico Porque ella Está Empleando Profesionales De la medicina Ayer hablamos Del tema Cuando fue arrestado Incluso Irrachot Tenemos las imágenes Si tú la tienes Por ahí fresca De las imágenes De Siberio Cuando se dirigía O la llevaba Detenida Al palacio De justicia Para conocer Les cargos Sobre su contra Y Yo decía Que aquí Ella no fue La que falló Realmente Aquí falló El Estado Dominicano Las autoridades Porque hay que Supervisar Cualquier centro De educación Y más Para niños especiales Y por la carencia Que tenemos En República Dominicana De centros especiales Para niños Con algún tipo De cualidad especial Lamentablemente Acudimos A cualquier Centro Y muchas veces Sin siquiera Supervisar Ahora bien Como lo dice Como lo dice Cándido Lo dije Ayer Ella está En todo su Derecho Y cualquiera Ojalá Y lo reitero Hoy Que empresarios Vean una oportunidad De negocio Si Una oportunidad De negocio Porque es un negocio Bien rentable Tu tener un centro De educación Para niños especiales Porque aquí Las estadísticas Son altas De los niños Con el espectro De autismo Otros con síndrome De Down Y otros con Otras condiciones Entonces Sería excelente Y una oportunidad De negocio Para cualquier empresario Poner un centro Con toda la ley Y si Realmente La persona Que lo ponga No tiene que ser Psicólogo No tiene que ser Neurocientífico No tiene que ser De la NASA No Lo que tiene que ser Un empresario Que coloque un centro Y que se asesore Correctamente Primero Por el Estado Segundo Que viaje a otros países Como Estados Unidos Principalmente Que tiene estos centros Ya más avanzados En términos De infraestructura En términos De los profesionales En términos De los materiales Didácticos Entre otras Cosas Que debe tener El centro Entonces No lo veo Nada malo Que como empresario Y ella Silberio Y sabe Silberio Como empresaria ¿A dónde es que Cándido Quizás Se voló esa parte? Es que ella Ejercía Ella daba Clases Ella daba Consultas A padres Y a niños Ahí es que Ella está mal De que ella tenga Títulos De adornos Usted puede poner Un título De adorno Y usted Y usted En su mente Creer Que usted Ese título Es real Eso es problema Suyo Y usted Puede tener Un centro Un colegio Una clínica No importa Como empresario Sin la necesidad De usted ser psicólogo En este caso Particular Ahora Lo que usted No puede ejercerlo Lo que usted Debe de estar Regulado Por las autoridades Ella lo que debe De sacar ahora En vez de sacar Títulos Falsificados Sacar Certificaciones Sacar Permisos Por salud Pública Por la MESI Por el Ministerio De Educación Y los organismos Que tienen que ver Con los Permisos Y las Certificaciones Para Poder Entablar Un negocio Como este Simple Que saque Su permiso Que si ella Lo tiene Y lo tiene Al día Ella no está Infligiendo la ley Ahora bien Hay que evaluar Hasta ahora Se ha dicho Vamos a esperar Que Nuria O nuestras autoridades Resuciten Y seguimos Con imágenes Y Rachó Me saluda La persona Con quien Está conversando En lo que Quizás Aparecen algunas Imágenes De lo que Estamos hablando Ella Lo que debe De hacer Es Buscar Esos Profesionales Que deben De estar Ahí con ella Como apoyo Y diciendo Mira Yo soy psicólogo Por la asociación De psicólogos De la república Dominicana Estoy avalado Y yo soy Del que estoy Dando la terapia Ah si Yo soy enfermera Y tengo Mira En mi certificado Mi título Y ya O sea Ella no está Porque ella Lo que agarró Aprovechó Hizo un media tour Y cada vez que hablaba Ella se lo daba más Creo que cándido No es porque Ella sea Prieto Pero malo Y fea Porque si fuera así Tú no fueras abogado Nadie te diera un trabajo Porque tú también Tienes Facciones Que todos tenemos El negro aquí Todos somos negros Mulatos Entonces tú no Serías El derecho Cándido Porque no creo Que en República Dominicana En la mayoría De los casos Una persona Sea discriminada Por su color Su religión Su pelo Ya eso son Etapas superadas Que quedan Personas racistas Si Es verdad Como lo queda en Estados Unidos Como lo queda en Europa Pero República Dominicana Creo que es el menos Racista Que Estados Unidos Estados Unidos está dividido Y lo vimos en las elecciones Y lo vemos ahora En dos partidos Demócrata y republicano Entre Demócrata y republicano Como se han dividido Principalmente Por el racismo Que encabezó El expresidente Donald Trump En los Estados Unidos Entonces no vamos a entrar Que ella Como que hay una cacería De bruja En contra de De la señora Alicia Belsilberio No En contra de esa señora No hay una cacería De bruja En contra de esa señora Es porque ella Tenía su centro Y ahí personas De baja Y clase media Llevaron a sus niños Pues si fuera por eso Ah entonces Ahí nadie vio Que ella era Como tú la cataloga Fea Prieta Caballo malo Nadie Nadie dijo Ay por eso no Me llevo mi niño de aquí La gente lo llevó Y confió en ella Tú sabes por qué Confió en ella Cándido Porque ella se vendió Como una neurocientífica De la conducta humana ¿Eh? Y de la educación Conocitiva De muchos niños Especiales Ese fue el problema De ella El problema de ella No fue por fea No fue por prieta No fue por caballo malo Falso de toda falsedad Cándido Simón El problema de ella fue Porque engañó Y vendió Lo que no era Para que lo apunte Vamos a la pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión No fue por caballo malo 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 No fue por caballo malo